Aula es una asociación de universidades latinoamericanas fundada en diciembre de 2007 que conforman el campus virtual latinoamericano. El objetivo general de Aula es la creación de un campus virtual euro-latinoamericano de innovación con pertinencia social. Es un espacio virtual de enseñanza que ofrece a estudiantes de distintos países una propuesta académica con las mismas condiciones de calidad que las presenciales y con la modalidad y ventajas que aportan las TICs. Escuela Virtual Internacional Kavila Está constituida por una serie de cursos ofrecidos por universidades iberoamericanas de gran prestigio que conforman Aula Kavila. Las propuestas abarcan diferentes áreas temáticas utilizando una metodología multidisciplinar en donde la participación, el debate y la reflexión posibilitan el intercambio de ideas y puntos de vista permitiendo una mayor riqueza intelectual. Aula Kavila Aula Kavila